¡Suscríbete al canal! Bienvenido, mis hijos... Soy Osmín Sattler, el hablador de nuestro señor. Veo a alguien que te da una mierda. Ahora abandonaste tu cuerpo. ¡Son Aliens! ¡Ay! ¡Hostia mirada! Pueden resistir si ninguno lo practica nada. ¡No! 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 ¡Stop! ¡No! 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 ¡Qué puntería tiene! ¡Va a estar siendo controlada! ¡Madre mía! ¡Vaya! En el original se iba con ellos porque quería. ¡Aquí se está resistiendo! ¡Aquí se está resistiendo! Eso me gusta. ¿Con quién me voy a pegar? Disculpa. Disculpa. Ya me han dejado sin balas aquí. ¡Ah no! ¡Que se han casquillado! ¡Sí! ¡Todo justo! ¡Ya estamos! ¡Otra vez sin Ashley! ¡De verdad! ¡Que manía! ¡Vamos! ¡Cógeme esta! ¡Bueno! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Uff! Espérate, anda Tiene el favor Gracias Ya Oye, para haber empezado a ver a los Muñecos estos tarde, no llevo bastantes Informe defensas Siguiendo sus órdenes, la remodelación de la isla sigue su curso Las armas y el equipo de defensa están preparados para eliminar a cualquier intruso Para cuando hayamos terminado, la isla será una fortaleza gigante Estas defensas no aguantarán a largo plazo, pero serán suficientes hasta que completemos nuestro plan Y una vez completado, estaremos mucho más cerca de conseguir la dominación mundial Nadie podrá hacer frente a nuestro poder Crouser Crouser A ver ¿Qué me puedo hacer? Que como tenemos un maletín para que nos den recursos grandes Pero lo único que hace el juego es darnos recursos grandes Si queremos recursos pequeños Pongamos un maletín para más recursos La he hecho a mala fe Lo que sea que haya cogido Lo que eran balas Pólvora Yo este Oye, espérate Nada Nada Activo del caso Operación Javier ¡Ojo! Pocos han oído ese nombre Pero supe del destino de esos soldados de élite Una vez que la misión Al parecer, toda la unidad fue erradicada A excepción del oficial a cargo El mayor Crouser Y Lyon Y no fueron los criminales Fue el gobierno No debería haber sido difícil extraer a una sola unidad en peligro Solo se habría necesitado un helicóptero Pero por alguna razón el ejército Corren rumores de que la decisión fue el resultado de una lucha por el poder entre los altos mandos También se dice que fue una orden directa del presidente De todas formas, nunca lo sabremos Porque la verdad fue en cubier Pero estoy seguro de una cosa El gobierno de los Estados Unidos dejó morir a esos soldados Guerreros jóvenes y valientes que dedicaron sus vidas a proteger su país Quiero sacar este crimen a la luz No porque sea mi responsabilidad como reportero Sino porque es mi deber como compatriota americano Nota 1 Este documento se centra a la operación Javier Y fue escrito por un reportero americano llamado Nanana Este artículo nunca será publicado Ya nos hemos ocupado de Nanana Esperando A ver Pégale al Javier No, pero él no se llama Javier La operación se llamaba Javier Recuestro de Ashley Graham Fase 1 Inicia la ruta desde el campus con el objetivo Escolta el objetivo hasta iniciar la fase 2 Habrá otros tres en el vehículo incluyendo a Baker La unidad de Able te seguirá en otro vehículo A conducir el vehículo habitual Detén el vehículo con la excusa de tener problemas con el vehículo Motor Transfiere el objetivo al vehículo de Able La unidad de Able cambiará de rumbo Somete y contiene al objetivo Coloca el objetivo en un contenedor La unidad de Baker creará una distracción La unidad de Henry se incorporará la base Y desactivará la red Nos encontramos en el punto K9 Transferir la carga al barco Vale Look alive Ya estamos aquí Esto no era después del helicóptero Ahora lo han hecho al revés Ah, por cierto Javi, que no te lo dije Me gusta como han hecho lo de Luis Que vaya contigo y haga lo de Lo de los ogros y todo eso Antes de En lugar de morir en el castillo Me gusta como está hilado Y le da más sentido a todo Y le da más sentido a Luis Le han dado más Contesto A ver Señor Welcome Esto para ti Esto para ti Aquí Aquí pues nada Porque no me das No me das El es majo Voy a tener que pegar con el Con el Con el cochillo Voy a poder Le fundo con la majo Ni me lo pienso Si Lo de Lo de la mina Se vuelve mucho más guay Si vas Al ir con Luis Te va explicando cosas Está guapo Ya estamos aquí Esto no era después Esto no era después De lo del helicóptero Lo han hecho al revés O no hay helicóptero Ah va a quedar después Era antes de subir A pegarte con Shatler Estoy esperando por ti Rookie Ah Me preocupé De la chica ¿Es eso? Eso es Justo como tú Siempre Tu siempre Pobre Juntos Pero si Si te crees Que te voy a dejar De aquí Vivo Estás aún más Naive De lo que pensé Nos vamos a pegar con Shatler Ahora en unas ruinas extrañas Tiene más sentido Que pegarte En una plataforma Petrodífera Venga gato Aire ¿Y por qué? ¿Refenso en el gobierno? ¿Pero crees que querían eso? ¿Refenso? ¿Pero crees que estoy haciendo todo esto? ¿Pero revenso? También le dan más historia a este señor ¿Ves? En esa jungla Tengo una revelación La más importante En este mundo Es la pura Unadulteración Power Los Illuminados Me ha dado eso You know you were always an asshole But at least you had some kind of code Some honor And look at you now Enough reminiscing Move out and draw fire, soldier Better run, rookie ¿Qué pasa por ahí? Ah no, por aquí Bien A ver señor buscador Déjame pasar Ah No abre esta puerta A ver A ver No tengo por qué respetar A un asesino A ver cómo se va Te das capullo Un asesino 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 ¿Por qué le respondes? No puedo luchar en sus términos ¡Ah! ¡La puta! ¿De dónde sales, cabrón? Si me acerco a la trampa la puedo quitar Las bombas caseras sí, pero esto no ¡Darwin, quita en medio! Me ha disparado Oye gatos, de verdad Cabrón ¡Fuera! ¡Coño ya! ¡Jolín! Uno, son los dos ¡Hasta la próxima! ¡Jolín! ¡Aj! ¡Jolín! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Darwin! ¡Oye! No tengo muy claro ¿Qué es lo que has olvidado, Leon? Vámonos Pero por favor Tío, qué pesado eres O sea, tan bueno no eres Y tienes que depender de tantas cosas Para matar a una persona, ¿eh? Lo que tú digas, cabrón ¿Qué es lo que tú digas? ¿Qué es lo que tú digas? Tremenda puntería Es que no veo, es que me dispara y ya se jodió Fallé Fallé Le rozó la oreja Sí, hombre Tus huevos, chaval Tremenda puntería O sea, chaval ¡Muchas gracias! ¿Crees que realmente haciendo esto? No es demasiado tarde. Tú y yo son dos lados del mismo. Creo que eso significa que nunca se ve el o o o o. ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? Sí. ¿Estás demasiado lento para hacer lo que es necesario? Esa es la diferencia entre tú y yo. Sí. ¿En serio? ¡Oscuras! ¿Qué chaval? No sé ni cómo se lo ha cibado. No sé ni siquiera. ¿Qué le dao? 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 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ah, ¿ya estamos aquí? Rápido No, es hora de la enseñanza para ser enseñado Oh, ¡es una confianza! ¡Bruye, Rookie! ¿Estás listo, Rookie? Sí, vamos a hacer esto ¡No estoy sorprendida por haber hecho esto! ¡No es mejor! ¡No esperaba nada más! ¡Venga! ¡Me cago la puta! ¡Me cago la puta! He fajado todas las copetas de este señor, ¿eh? Pero todas ¿Qué tienes que hacer? ¡Vorsit! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me cago bien! ¡Leon! Ah, mira cómo le tiembla al labio Bien Cosas bien hechas A ver Es algo grande ¿Tienes algún problema en algún otro lado? Lo diremos Creo que lo he cogido todo No, sigue por ahí ¿Abajo? No, sigue por ahí Ahí te quedas, majo He llegado al laboratorio Creo Estaba en el laboratorio y no me da cuenta Sigo teniendo No, pero da igual Lo voy a dejar aquí porque no sé cuánto me queda Y así el próximo día pues ya terminamos todo el tiro Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí No tenemos vídeo en nuestro capítulo No tenemos vídeo en nuestro capítulo No veo nada Ah, sí, sí que había estado en el laboratorio Ah, laboratorio de incubación Buah, pues ya no puedo volver, ¿verdad? ¿En serio te dan el laboratorio de incubación? ¿Dónde me la ha dado? ¿Aquí me la ha dado? Antes de esto A tomar por culo Y volver para atrás Qué bien, ¿no? Qué intel La puta vuelta das, macho Pues nada No creo poder volver para atrás Nada, pues La petición se queda sin hacer Pensaba que estaba hablando del laboratorio de Luis Es, macho Qué fallo Lo leí mal Fallida Claro que fallo Lo he leído mal Pues nada Pues La petición a tomar por culo Eso O No La petición a tomar por culo Pues nada No pasa nada Ya se jodió con un tesoro de Ashley Qué mal da Lo dejamos aquí Y pues Sí, trabajo a las ocho y media Entonces Quiero ir pillada de tiempo